¿Ya están listos para regresar a clases? Ayudemos a Mami y Papi a decorar tu folder. Necesitarás un folder, listón, pegamento, cartulina de colores, marcador y tijeras para niños. Primero dibuja en la cartulina hojas y flores y todo lo que se te ocurra para decorar. ¡Muy bien! Con la ayuda de Mami o Papi, corta los dibujos. ¡Excelente! Ahora, pega el listón sobre el folder y agrégale tus dibujos. ¡Qué lindo te quedó! ¡Feliz regreso a clases!